Hey que tal mi gente de la estrella del siglo de Panamá, mi nombre es Xavi Graciano y los invito a todos a descargar mi nuevo tema Take Me Away junto a mi hermana Sandra Graciano y también para decirles que este viernes voy a estar por Multiplaza en la tienda Guess para que vayan y compartan conmigo y ahí vamos a estar con buena música también síganme en todas mis redes sociales como arroba DJ Xavi Graciano en Facebook, Twitter, Instagram ¡los espero!